El análisis de flujos de materia constituye una de las principales herramientas de comprensión y descripción del metabolismo territorial. Reposa en la ley de Lavoisier o ley de conservación de la masa. Nada se pierde, nada se crea, todo se transforma. Consiste en pesar, en el sentido estricto del término, el funcionamiento de un sistema, de un territorio, sea cual sea. La figura que vemos aquí representa el balance de materia. Es otra expresión que se puede emplear en lugar de análisis de flujos de materia, realizado para Francia en el transcurso del año 2010. Se expresan las cifras aquí en miles de toneladas y entre paréntesis en toneladas por habitante. Cuando se procede a un balance de materias, ante todo hay que definir el sistema estudiado. Aquí, Francia, delimitada por sus fronteras, las fronteras del país. Pero el sistema estudiado incluye únicamente la población, sus actividades, sus artefactos y no incluye los recursos proporcionados por el territorio en sí, que se consideran como entradas en el sistema. Así pues, hemos definido un sistema y lo que haremos es relativamente sencillo. Analizaremos todo lo que entra y luego todo lo que sale. Lo que entra está indicado aquí a la izquierda y lo que sale a la derecha. En un primer momento dejaremos de lado los dos primeros flujos, los flujos que aparecen en azul en la figura, que llamamos flujos de equilibrado. Y analizaremos los flujos entrantes. La extracción interior utilizada designa el conjunto de recursos extraídos en el territorio nacional. Se trata de cosechas de trigo, por ejemplo, de madera que se extrae del bosque, materiales de construcción, minerales, eventualmente combustibles fósiles en pequeñas cantidades, en el caso de un país como Francia. Todo esto es la extracción interior utilizada que vemos aquí a la izquierda en el gráfico. Pero inmediatamente vemos aquí otra flecha en negro, que es la extracción interior inutilizada. En efecto, existe una extracción de materias que se hace en el territorio nacional, pero estas materias no entran en el sistema económico. Y casi de inmediato son devueltas a la biosfera con algunos daños medioambientales. Por eso es que hay que contabilizarlas. Estas materias son, por ejemplo, los lodos de dragado, las tierras excavadas cuando se hacen obras públicas. Todas estas materias representan flujos importantes, puesto que vemos que su magnitud es idéntica a la de la extracción de recursos utilizados. A estas materias proporcionadas por el territorio de estudio se añaden las importaciones de materias primas, productos acabados o semiacabados que vemos aquí en rosa y que cuantitativamente son un poco menos importantes en el caso de Francia que la materia extraída y utilizada localmente. Veamos ahora la derecha del gráfico para ver las salidas del sistema. Empiezo aquí desde abajo con las exportaciones que son un poco menos importantes que las importaciones. Y vemos la extracción interior inutilizada, que en definitiva ya hemos visto que se restituye inmediatamente al medioambiente. Pero lo que hemos de observar son estas dos flechas grises que corresponden a los derrames o a los vertidos hacia la naturaleza. Estos vertidos son esencialmente vertidos hacia la atmósfera y básicamente son gases de efecto invernadero y dióxido de carbono. Cuantitativamente son los más importantes. Pero también hay vertidos hacia el agua, el suelo, es decir, todo lo que la sociedad vierte. Vemos que los flujos hacia la naturaleza son más importantes que las exportaciones, más importantes que las importaciones y casi idénticos a la extracción interior utilizada. Esto nos demuestra la importancia de la contabilidad material en lugar de una contabilidad monetaria que no tiene en cuenta este tipo de flujos, así como tampoco tiene en cuenta la extracción interior inutilizada. Ahora equilibraremos el balance. Si queremos aplicar la ley de Lavoisier, nada se pierde, nada se crea, todo se transforma. Tenemos que tener en cuenta los flujos de materias que no han sido contabilizados hasta ahora. En efecto, la respiración de los hombres y de los animales requiere o consume oxígeno, pero también provoca el vertido de dióxido de carbono y de agua. Esto tiene que contabilizarse para equilibrar el balance. La combustión también consume oxígeno, produce dióxido de carbono, que sí está incluido en los derrames o los vertidos hacia la atmósfera, pero también produce agua que tiene que introducirse en el balance. La producción de fertilizantes consume nitrógeno extraído del aire. Estos distintos flujos están contenidos en los flujos de equilibrado entrantes y salientes. Esto permite equilibrar el balance y, por sustracción, definir la adición en los TOCs que vemos aquí en marrón en el sistema. Esta adición a los TOCs es muy importante, sobre todo porque existe un efecto acumulativo de esta adición. ¿Qué significa esta suma? La acumulación de materia en la sociedad, es decir, edificios, infraestructura y bienes de consumo que nuevamente se acumulan y aumentan el stock, pero que también serán los residuos de mañana. Otras dos cosas podríamos decir sobre este balance. La primera de ellas tiene que ver con el reciclaje que vemos aquí abajo, bien verde en el sistema. Estamos dentro del sistema porque consideramos que el reciclaje no extrae ni vierte nada, por lo menos a primera vista. Pero lo que sí vemos es que el reciclaje representa muy poco con respecto a todo el flujo de materia que entra en juego en el funcionamiento de un país como Francia. Y por último, el último elemento importante son los flujos indirectos asociados a las importaciones y a las exportaciones. Cuando importamos un producto acabado o semiacabado a un país o a un territorio dado, importamos una cantidad de materia, importamos un objeto que ha requerido un consumo material más importante que la materia que contiene en otro país o en otro territorio. Eso es lo que damos a llamar los flujos indirectos asociados a las importaciones. Y eso es lo que demuestra que en definitiva el territorio que estamos estudiando también tiene repercusiones en otros territorios a los cuales está finalmente vinculado a través de estos flujos indirectos.